¡Estás enferma! ¡Enferma! ¿Cómo pudiste hacer eso? No quise que pasara esto. ¿En serio? ¿Qué tenías pensado? ¡Estás loca! Déjame decirte algo. Irás a la cárcel por esto. Pero es que yo no puedo ir a la cárcel. Verá, por favor, haz algo. ¿Y si alguien me vio? Espera aquí, Handan. Voy a revisar el lugar. Espera, no vayas, no verás. Quédate aquí, ¿de acuerdo? Mamá, por favor, abre los ojos. ¿Nos escuchas? Por favor, abre los ojos, madre. Mamá, por favor, reacciona. Mamá, por favor. Mamá, mamá, despierta. No me dejes, mamá, por favor. Por favor, estén afuera. ¡Qué mal moriré si algo le sucede a mi mamá! Estará bien. Tu madre es fuerte. Como tú. Verá, necesito que vayas al lugar de la fiesta. Nos fuimos deprisa y dejamos todo ahí. No le dijimos nada al sacerdote. Solo nos fuimos. ¿Se casaron? Yo me encargo. ¿Qué tal, madre? No le dijimos nada al sacerd Chile. No le dijimos nada al sacerdote. Lo troubled, ¿lo sé de stay? Dice trois. ¡Suscríbete! ¿Diga? ¿Bueno? ¿Dónde estás? En el infierno. ¡En el infierno, Handan! Verán, estoy escuchando a la policía muy cerca. No me dejes sola. Espero que te encierren. ¿Verdad? Handan, Sevgi se encontraba ahí. Ella estaba adentro. ¿Qué? Lo arruinaste. ¿Estás contenta? No fue mi intención, Verán. No quise que eso sucediera. Y bien lo sabes. ¿Qué es lo que querías? ¿Qué, Handan? Dime, ¿qué es? La boda se canceló todo gracias a ti. La tienda de Bajar está arruinada. Sevgi está en el hospital. ¿Por qué? Porque Handan quiere quemar de regreso. No sabía que había alguien adentro. Estaba oscuro. Te juro que no había nadie en la tienda. Soy inocente, Verán. ¡Ya cállate! ¿Cómo pudiste ser tan tonta, Handan? ¿Cómo pudiste quemar ese lugar? ¿Acaso es un juego para ti? ¿Qué vamos a hacer? ¡Claro! Ahora dices eso. ¿Qué vamos a hacer? No tengo idea, Handan. ¿Qué? black,nels y, ¿OOOOO? Ellos and pénales ¿Qué?